Estábamos contentos con que llegaron los containers. Veíamos que las cosas estaban avanzando. También nos empezamos a dar cuenta de la falencia de los containers. Es como que las autoridades hacen oídos sordos a nuestros niños. Finalmente me terminaron despidiendo sin motivo. Y aún no hay una solución, siguen a los containers. Fue el 15 de septiembre del 2015. La primera vez que me toca vivir un terremoto fue... Me tenía susto, pero también me daba ánimo. Porque estaban mis dos hijos y había que mantener la calma. También de mis dos hijos se había caído. Agradecí en ese momento que mis hijos estuvieran en la casa y no en el jardín. Primero se vino la incertidumbre de ver qué iba a pasar con nuestros niños. Nos sentimos pasados a llevar porque nos imponían llevar a los niños a distintos jardines. Las mamás nos opusimos porque los niños, además de haber vivido una situación tan dramática como es un terremoto, tener que dispersarlos era aún más complejo porque tenían que adaptarse a nueva gente, a nuevos tías, a nuevos compañeros. Entonces eso nos ayudaba. La solución fue irnos a una sede social que quedaba al lado del jardín, pero se nos negó el acceso a la sede. Así que finalmente los niños se fueron a la sede de la población 2. ¿Cuál fue la solución? Estábamos contentos porque llegaron los containers. Eso significaba que las soluciones iban a ser que en el fondo nos estaban tomando en cuenta que pronto podía haber un jardín. Pero también nos empezamos a dar cuenta de la falencia de los containers. Nos dimos cuenta de que en el verano era excesivo el calor, que en el invierno era el frío, el que además provocaba enfermedades en los niños como neumía. Y aún no hay una solución, si llenen los containers, las tías, los niños. A mí me eligieron Presidenta del Jardín, un pequeño tesoro, de forma unánima. Eso también creíamos que iba a facilitar las cosas, ya que yo era una funcionaria municipal y tenía la mano para poder empezar a exigir cosas, a ver cómo iban los trámites, pero finalmente eso se convirtió en una persecución política tremenda, donde finalmente me terminaron despidiendo sin motivo. Se supone que el gobierno regional y Junji habían aprobado la plata para la construcción de un nuevo jardín. Ya van a ser casi dos años de eso, pero hasta el día de hoy no han habido avances y sigue el jardín de los containers. Y a las tías en especial, que luchan en el día a día en un lugar que no es apto para la educación integral de nuestros niños. Sé que el esfuerzo es grande que realizan día a día. Y también sé lo mal que lo han pasado con todo esto de no tener un lugar apto para poder trabajar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!